Ante el anuncio de los gremios sindicales de una huelga indefinida que iniciará este próximo lunes como forma de presión ante la reforma fiscal, el gobierno reitera la voluntad de dialogar, sin embargo dejan claro que están dispuestos a recibir a los sindicatos en tanto se deponga la huelga. Así lo expresó el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, en una carta a la Unión Sindical Nacional, donde exhortó a los dirigentes a tomar conciencia. Sigue siendo la de conversar, dialogar en el marco del respeto, sin condicionamientos con los sectores laborales y esa línea se ha mantenido desde el inicio del gobierno. El presidente de la República contestará la nota de los señores líderes sindicales que le enviaron, destacando una vez más la voluntad del diálogo, una voluntad de diálogo que obviamente no puede estar condicionada, como se ha pretendido, a retirar un proyecto de ley que tiene muchos años de estar discutiéndose en la Asamblea Legislativa. Rodolfo Piz además aprovechó para indicar la necesidad de aprobar el proyecto de ley 20.580 de fortalecimiento de las finanzas públicas, de lo contrario indicó que el país tendría graves consecuencias. Que el proyecto es indispensable, la alternativa sería mucho más grave y el país debe ser capaz, como hemos sido siempre, de enfrentar, prever y evitar una crisis económica y social. No quisiéramos ver lo que ha pasado en otros países, en la misma América Latina, por no atender problemas fiscales, tomar medidas que sí afectarían sensiblemente. Días atrás los sindicatos argumentaron que no se tomaron en cuenta las observaciones emitidas por el gremio. En esta ocasión ya han anunciado la afectación de varios servicios públicos a partir de la próxima semana.